El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado su disposición de enviar una carta a su homólogo estadounidense, Barack Obama, sobre la situación en Venezuela. Le voy a enviar una carta al presidente Obama y me voy a asegurar de que le llegue a sus manos. Le voy a enviar la original en español y personalmente voy a revisar en inglés, no vaya a ser que le cambien la traducción ella y le pongan lo que no es, dijo Maduro, citado por Noticias 24. Yo tengo la percepción de que el presidente Obama no maneja la política hacia Venezuela, La delega y la política hacia Venezuela desde el imperio estadounidense está caotizada, está secuestrada, está capturada por factores imperiales y responsables que están llevando a los Estados Unidos a un callejón sin salida en relación a Venezuela y América Latina y lo están llevando a una nueva derrota, un nuevo fracaso, añadió el mandatario. Estas declaraciones fueron realizadas durante un discurso en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El presidente pidió a sus miembros un dictamen sobre las nuevas sanciones de Estados Unidos y un debate nacional para defender la soberanía del país. No dejemos que un imperio pretenda sancionar a Venezuela, declaró Maduro.